¿Qué es la expresión oral? La definición de la expresión oral es la capacidad para llegar a determinados públicos a través de la palabra. Esta definición no es menor porque dice que es una capacidad, por lo tanto yo tengo que, como toda capacidad, desarrollarla para poder lograr el objetivo que me propongo, que es llegar al público. ¿Qué significa dar sentido? Significa que cuando yo leo algo o digo algo, hacer que el que me esté escuchando, cuando hablo o cuando leo, se interese. Tengo que saber cómo se hace eso para que el que me está escuchando se interese en lo que estoy diciendo. Para dar sentido yo tengo que entender lo que quiero hacer, tengo que tener un objetivo y tengo que por sobre todas las cosas tener certeza de lo que estoy diciendo. Tengo que saber qué estoy diciendo y cuando lo estoy diciendo, como sé cuál es mi objetivo y como sé qué es lo que quiero compartir, es decir, voy a realizar estrategias como subrayados con notación, es decir, le voy a dar otra frescura a la palabra que a veces puede ser muy leve, muy elegante, o a veces puede ser, no sé, más pasional, dependerá lo que quiero comunicar. Por eso yo voy a tener que apropiarme de recursos de la oralidad, como por ejemplo las pausas, la intensidad, es decir, bajar, subir volumen de acuerdo a la tensión que quiero provocar. Para poder dar sentido con mi discurso oral, yo me tengo que interesar en la gente. Si a mí no me interesa que el otro me entienda, no me voy a preocupar en la manera en que voy a construir mi expresión oral. Por eso es fundamental para una buena expresión oral interesarme primero en el público. No, yo siempre digo, lo digo en radio, cuando ustedes me tengan como docente de radio, se los voy a repetir muchas veces, trabajar en un medio de comunicación y especialmente en un medio sonoro como es la radio, no es ir a terapia y hacer catarsis, es decir, se abre el micrófono y empiezo a hablar porque puedo. No, hacer radio significa que hay un otro del otro lado al que quiero llegar, al que le quiero contar algo, al que tengo algo para comunicarle y me interesa por sobremanera que me entienda. Entonces me voy a preocupar desde cómo entono, qué palabra uso, qué pausas realizo, qué volúmenes son los más apropiados, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra es la clave para poder comunicar con sentido, es el elemento esencial. Yo en la oralidad me apropio de la palabra, la palabra no solo en su carácter denotativo, es decir, aquello de lo que habla la palabra, sino en su carácter connotativo. Cuando yo uso diferentes recursos de la entonación, le doy otra significación a la palabra, como si yo digo, digo, qué linda chica. Es una entonación, ahora yo digo, qué linda chica. Es otra entonación. Recording is on. ¿Qué pasó? Alguien está, Nati, no serás vos otra vez, ¿no? No, profesor, fui yo. ¿Qué? No se puede. ¿Qué estaba haciendo? Yo le digo cerrado el micrófono. Ah, bueno, bueno, no hay problema, estaba leyendo que algunos estaban diciendo que ingresaron recién. Bueno, Luciano, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, profe, disculpe la demora, ¿cómo le va? Yo también entré más tarde, varios entramos tarde, no se haga problema. Bueno, sigo compartiendo el PowerPoint. Decía, lo están viendo, ¿verdad? Al PowerPoint. Sí, sí, se ve bien. Bueno, perfecto. La palabra es clave, no solo la palabra en su sentido de notado, sino en su connotación, que se la doy con las entonaciones. Yo puedo entonar, es decir, es una chica buena, que es un tipo de entonación, y otra como decir, es una chica buena que puede connotar otra cosa, esa expresión. O la puedo hacer entre signo de interrogación. Es una chica buena, que también es otra cosa diferente a no usar en la interrogación. ¿Cómo hacer para que mi habla se cargue de esos valores que hacen que la palabra sea más que lo denotado, sino que traduzca ciertas sensaciones, ciertas emociones, ciertas ideas? Bueno, algunas cosas ya las hemos visto. Las tenemos que recuperar para ponerla en práctica en nuestra expresión oral. Por ejemplo, la primera de todas, la dicción. La dicción es clave. Si yo no pronuncio bien las palabras, si no uso bien el idioma, es muy probable que la gente se detenga más en escuchar cómo lo estoy diciendo, que lo que estoy diciendo. Entonces, lo primero que tengo que asegurarme es tener una buena dicción. La buena dicción está vinculada con, ¿se acuerda que dijimos? La pureza como cualidad de la voz. Es decir, que no omito fonemas, que no me trago letras, que no hago junturas, que no invento palabras que no existen. Tiene que ser un buen uso de la lengua que hablo. Para esto también tengo que desarrollar una buena articulación, porque a veces tiene que ver con una buena apertura vocal. No abro bien la boca y no se me entiende. Entonces, tengo que aprender a articular correctamente. Y tengo que aprender a proyectar la voz. Es decir, si yo la voz la tiro para adentro y hablo todo así hacia adentro, es muy probable que haya otro que no me escuche bien, porque yo hablo muy bajo y hacia atrás. Tengo que proyectarla hacia adelante. ¿Se acuerdan cuando hicimos los ejercicios de la A, E, I, O, U? No sé si se acuerdan los que estuvieron. Cómo proyectar, buscar nuestros resonadores, provoca que el volumen naturalmente haga que el fonema suene más alto. Eso es proyectar, es poder colocar la voz hacia un lugar más resonante y que me puedan escuchar de manera clara. Todas estas instancias involucran una buena dicción, un buen uso de la palabra. Si yo no hablo bien, es muy difícil que todo lo demás que venga no sirva de nada. Entonces, lo primero es tener una buena dicción. Lo segundo es la intensidad. La intensidad tiene que ver con el volumen. El volumen sirve para que los demás nos escuchen. Nosotros no hablamos con el mismo volumen cuando tenemos una persona al lado nuestro a pocos centímetros que cuando tenemos a una persona que está lejos en la habitación o en otra habitación a la que le tenemos que decir algo. Esa diferencia que hacemos de volumen se llama intensidad. ¿Por qué hacemos esos cambios? Porque queremos llamar la atención del otro. Queremos que nos escuche. En la lectura, por ejemplo, o en el habla común, usamos la intensidad para remarcar ciertas cuestiones. En general, se inicia con mucha intensidad y se cierra un discurso con gran intensidad. Como para anotar, este es mi remate. Entonces, poder entender que la intensidad es un recurso de la expresión oral que me permite connotar la palabra, cargarla, vestirla de otra manera para que logre un efecto en el que me escucha, es una buena manera de entrenarse en el uso de la voz. Otra de las características es el ritmo. El ritmo que lo podemos vincular con otra cualidad de la voz que es la melodía. Fíjense que ritmo y melodía a ustedes les suena a música, ¿no? Porque en realidad tiene que ver eso. A veces nosotros podemos cargar de música nuestras palabras. Los publicistas lo saben muy bien. Ellos saben que, o los músicos mismos, ¿no es cierto? Cuando escogen ciertas palabras con las que construyen, digamos, una canción, saben que hay palabras que son mucho más melodiosas, que son más atractivas a la escucha, que suenen mejor, que son agradables, que invitan a ser escuchadas. El publicista también lo sabe. Sabe que conjugar ciertas vocales, ciertas palabras, para ciertas consonantes, provoca una determinada tensión y captación de la escucha. Entonces yo tengo que darle a mi voz ritmo. ¿Cómo lo hago? Con la utilización de las pausas. Las pausas, o también puede ser con los cambios de intensidad, pero la pausa es una de las mejores para lograr ritmo. Porque en la pausa, yo digo, cuando algo está ocurriendo de manera urgente y tenemos que tomar una decisión ahora, le estoy dando un ritmo. Cuando yo digo, en este momento, nos tenemos que parar, reflexionar, y tomar la decisión pertinente para los tiempos que corre. El tipo de pausa que estoy usando en la segunda, en el segundo ejemplo, evidentemente invita a la reflexión. El anterior me dice que ya hay que hacer algo. Entonces, las pausas es el ritmo, es la manera, no es lo mismo una bachata que un vals. Sería algo así. No desmerece un baile al otro, sino los hace diferente. E invitan a diferente conexión entre aquellos que están participando de ese baile. Entonces, las pausas son importantes, pero no debemos abusar de ellas, porque no debemos hacer tantas pausas que se pierda la conexión de la idea. La conexión de la idea es fundamental. Por más que trabajemos más pausado, la idea tiene que quedar clara. Lo que no se tiene que hacer es dos cosas. Entre cortar, estar pausando en todo momento, sin respetar la conexión. Yo les decía la vez pasada que es como si yo estuviera manejando en un auto y usar el freno todo el tiempo. El freno se usa cuando realmente necesito frenar o por un semáforo o por una esquina o para dar paso a un peatón o porque llegué a un lugar, pero no estoy todo el tiempo usando el freno. Entonces, con la cadencia de nuestra expresión oral tenemos que actuar del mismo modo. Saber cuándo corresponde hacer una pausa y cuándo no. Y lo que no hay que hacer nunca tampoco es monótono. Siempre hablar con la misma cadencia, con el mismo ritmo. Hay que hacer cambios de ritmo. Esos cambios de ritmo significan pausas, a veces ir más rápido. Bueno, tenemos que ensayar cuál es la mejor estrategia cuando queremos comunicar con la voz una idea. El otro elemento fundamental en la expresión oral es el tono. El tono va a estar siempre vinculado con el timbre porque se acuerdan que el timbre habíamos dicho que son los rasgos distintivos de una voz. Todos tenemos determinados timbres que van a tener que ver o con a veces el sexo, es decir, en general las mujeres tenemos tonos más agudos y los varones tienen voz más grave. A veces los timbres tienen que ver con los regionalismos, por ejemplo, Kleiber sabemos que no es rosarino porque tiene un timbreo diferente al nuestro. Sabemos que alguien es rosarino porque se come las S, digamos. Tenemos ciertos timbres o cierta vestidura en nuestra habla que nos ubica en un determinado lugar. Y después en el timbre también está la voz de cada uno. Es decir, uno a veces se da cuenta cuando está hablando con su hermano o con su primo porque hay algo en la forma de timbrear en sus rasgos vocales que los diferencias. Ese timbre puede ser puesto a disposición de la entonación. Jugamos con los tonos. Vamos más grave, vamos más agudo y lo vamos vistiendo con el agudo o con el grave de estados de ánimo. En general el grave significa más solemne, más intimista, más reflexivo, incluso hasta triste. Lo triste se vincula con lo grave. El agudo es la felicidad, es la alegría, es el chiste, es la emoción candorosa, es viste a la persona de la que estás enamorado o enamorada y no podés más de la alegría de verlo. pero entonces se traduce en tu uso del tono. Por lo tanto, el tono es un elemento de la expresión oral que viste las palabras y hace que éstas se vean felices o tristes, solemnes o graciosas. Los cambios de tono es un buen recurso para mantener la atención de los otros. Si ustedes en algún momento hacen algún curso de oratoria, por ejemplo, los que les dan oratoria le van a decir que cada 20 palabras uno debería cambiar el tono porque el oído se dispersa con facilidad. Así que uno debería estar yendo el grave al agudo. Estas cuestiones, chicos, tampoco se vuelvan locos porque se aprenden, después se van naturalizando, pero es importante que nosotros sepamos que existen estos recursos, que nos lo podemos apropiar al momento de usar la comunicación oral para llegar a otros. Toda esta información está sacada de estos tres apuntes que son extensos, son mucho más complejos de lo que yo le acabo de exponer y que si alguna vez cuando volvamos a la presencialidad pueden acceder a este material que está impreso en fotocopiadora, estaría bueno que lo lean.